El simulacro de la visita del Papa terminó y los voluntarios ni cuenta se dieron. La ruta del convoy dio inicio en el aeropuerto y concluyó en el Estadio Morelos. Para el simulacro se invitaron a los voluntarios, que formarán las vallas. No obstante, no fueron tomados en cuenta. No hubo quien los organizara, según informaron para Cuadratín. Carmen y Alejandra de Sinapecuaro aseguraron haber sido citadas desde las seis y media. Sin embargo, al pasar el convoy no entendieron de qué se trató. Lo mismo pasó con Mari y Lupita, voluntarias de La Goleta, municipio de Charo, que estuvieron a la guardia en el tramo de Nicolás Bravo a Cuautla, desde las seis y media de la mañana. Al final, los voluntarios se retiraron al ver que los guardias presidenciales anunciaron que había concluido el ensayo. Con imágenes de Alejandro Hernández, Agencia Cuadratín. Presentó Grupo de Oro Presenta No No